Hola, soy Jordi Adele. Yo la verdad es que estoy en este campo de las tecnologías y la educación un poco por casualidad. Estudié COU, estudié bachillerato de ciencias y luego hice un COU de letras. Una asignatura me fue mal en sexto de bachiller y en quinto de bachiller, perdón, y me pasé a letras. Y cuando terminó los estudios, las posibilidades de estudiar una carrera que me planteé, una de ellas era periodismo, pero acabé matriculándome en psicología en lo que fue el Colegio Universitario de Castellón. Y allí, como eran solo algunas asignaturas más, decidí probar y ver qué era pedagogía y qué era filosofía. Total que hasta tercer curso hice las dos cosas, psicología y pedagogía. Luego decidí pedagogía, que creía que me abría más posibilidades y más campos, y terminé en la Universidad de Valencia. Mal estudiante de bachillerato. Hacía lo justo, sacaba cincos, no estudiaba nada, y descubrí que los estudios, los libros, las ideas, las teorías, y al contarlas en público, me gustaban durante la carrera. Tuve un buen mentor, el profesor Juan Saez, que ahora está en la Universidad de Murcia, que fue un poco mi modelo. Yo, de mayor, quería ser como él, y hasta cierto punto no lo he conseguido, pero hasta cierto punto sí, he sido profesor universitario. Y cuando terminé hice rápidamente la tesina, tuve mucha suerte y entré con un contrato basura realmente en la Universidad de Valencia para dar clases en el Colegio Universitario de Castellón, en el sitio donde había estudiado, y dando asignaturas como filosofía de la educación, sociología de la educación y organización escolar. Hice la tesis doctoral en la Universidad de Valencia sobre la teoría de Lorenz Kohlberg y el desarrollo del pensamiento moral en el niño. Tenía como una vocación profesional como muy clara, quería ser profesor, pero me gustaban muchas cosas. Y fue a finales de la década de los 80 cuando empecé a vislumbrar un poco lo que sería luego mi futuro. En la Universidad de Valencia estábamos conectados a una red de ordenadores IBM, de mainframes, de ordenadores gigantes, que se llamaba BitNet. BitNet eran las siglas de Because Time Net, ¿no? Porque ya es hora. Net. Era una red infame comparada con la internet de ahora. De hecho, para conseguir bajar de un fichero había que enviar un mensaje a un cierto sitio con unos códigos muy estrictos, y si tenía suerte, al cabo de un par de días había recibido como una reta y la de correos electrónicos, del equivalente a correos electrónicos de hoy, con fragmentos de ese programa. Y los tenías que desembalar, montar todo, desvinexar, porque venía codificado, y con un poco de suerte salía una aplicación allí dentro, comprimida. Una época muy interesante, no existía la internet en España todavía. Estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, 1990. Y oíamos hablar de una cosa nueva en internet, en Estados Unidos, etc., que era la internet, pero no teníamos ni idea. Junto con un compañero de trabajo, Tony Bellver, empezamos a explorar y a conseguir documentación y a leer. Y cuando la Universidad de Valencia nos puso el primer nodo internet en la Universidad de Castellón, empezamos a aprender todo lo que pudimos. En el 91 se crea la Universidad Jaime I de Castellón, y bueno, me quedo como profesor en lugar de pasar a la Universidad de Valencia, que era a la que yo pertenecía. Y a partir de ese momento, bueno, hay una reforma de planes de estudio, desaparecen los estudios de pedagogía donde yo daba clases, y paso a magisterio con un plan de estudios nuevo, en el año 91. Y en ese plan de estudios hay una asignatura llamada Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Era una asignatura un poco de aluvión, en la que se contemplaban tanto temas audiovisuales clásicos, como las nuevas tecnologías emergentes, los ordenadores y las redes. Y a partir de ahí empecé a construirme pues una carrera profesional, un currículum, empecé a escribir algunas cosas a principios de los 90, y bueno, cuando la Universidad se crea, se conecta a internet, las condiciones en aquella época eran muy favorables para las Universidades, porque en el proyecto Retiris pagaba la conexión hasta Madrid y pagaba el router del centro. Solo tenías que conectar toda la red del centro al router. La Universidad crece rápidamente, internet se convierte en un elemento de primera necesidad para los profesores, posteriormente para los alumnos, y hasta aquí hemos llegado. La verdad es que en el momento en el que yo me pasaba los veranos en internet aprendiendo cosas nuevas, era una época en la que te podías bajar un manual de todas las aplicaciones que había en internet, ya sé que es difícil de creer ahora, pero que era así, ¿no? Zen y el manual de internet era una especie de pequeño tocho de 100 páginas, no más. En aquella época teníamos una cosa llamada Telnet, para hacer sesiones remotas, teníamos FTP para transferir ficheros, y cuando apareció Gofer, una aplicación de la que nadie casi ha oído hablaría, vimos la luz, ¿no? Gofer era la primera aplicación en la que para acceder a la información en internet no tenías que saber la dirección del ordenador en la que estaba, ¿no? No tenías que teclear números raros, ni códigos, ni etc. Era un sistema de información, normalmente de campus, aunque bibliotecas también tenían, organizado en menús y submenús. Montamos el primer servidor Gofer Go en España, en la UJI, en el año 91, vamos a Minnesota, la Universidad de Minnesota, diciendo, hemos montado un Gofer aquí en España en plan experimental, etc. Y desde Minnesota nos dijeron, poneros en contacto con Gofer Europa y coordináis el espacio Gofer de España. Y preguntamos, bueno, y eso de coordinar el espacio Gofer, ¿qué demonios es? Dijeron, nada, tenéis que mantener una lista de los servidores Gofer que vayan a ver. Y estuvimos un año con Gofer hasta que en el año 92, en el 92, instalamos un servidor web, concretamente el de la NCSA, y utilizando el primer cliente Mosaic que hubo sobre X Windows, en Linux, empezamos a entender que las cosas estaban cambiando. Ya no eran menús a los que tú accedías y si era un texto era un texto, era una imagen era una imagen, sino que en la misma pantalla podías ver un texto, podías ver una imagen integrada en el texto y podías ver enlaces o hyperlinks, de tal manera que pinchando en uno ibas a otra página web. Aquello era revolucionario. Era muchísimo más complicado que Gofer a nivel de protocolos y de preparar páginas web, pero vimos la luz, nos lo creímos en cuanto vimos el primer cliente gráfico de web. Montamos el primer servidor web, le escribimos a Tim Berners-Lee diciendo que habíamos montado un servidor web en España. Había otras universidades que estaban jugando con la tecnología, pero creo que no eran tan atrevidos como nosotros, porque nosotros nos lanzamos a ofrecer información sobre la UJI, a la Internet de entonces, que era muy pequeña, con una conexión de todo el campus de la universidad a 9.600 baudios. Baudios, no kilobaudios, 9.600 baudios, 9,6 kilobaudios. Es una velocidad absolutamente ridícula. Era la época que bajar una página web, pues bueno, tú veías cómo se iba formando y si había una imagen podías irte a almorzar y volver y al volver estaba la imagen. Iba todo muchísimo más lento. Experiencia de coordinar un poco el espacio Gofer español. Nos lanzamos a hacer un mapa de recursos. Cogimos un mapa mudo, lo escaneamos y sobre esa imagen del mapa mudo empezamos a poner los sitios web, sitios Gofer y Opax, es decir, ordenadores de bibliotecas universitarias que había en España. El primer mapa, creo que había como 12 servidores web en toda España y estaban muy chulos puestos en el mapa. De repente, bueno, la cosa empezó a crecer, la gente empezó a enviarnos correos electrónicos, añadidme al mapa, ponedme al mapa, etcétera. De un mapa acabó habiendo 17 de una de cada comunidad autónoma. Esos 17 mapas se hicieron muy grandes y al final acabamos montando una base de datos que creo que alguna gente, la gente más mayor en internet recuerda todavía que se llamaba Donde. Donde eran las siglas de directorio online de España. Pero bueno, nosotros le pusimos Donde en honor a una novela de William Gibson, uno de los padres del ciberpunk, que en Monalisa Acelerada decía una frase, algo así como no hay un Donde allí, refiriéndose al ciberespacio, un espacio que no es un espacio. En realidad pertenece a Gertrude Stein la frase y se refería a una ciudad americana y era una frase bastante despectiva. Aquí empezó a crecer, pasamos dos años de trabajo a tope, yo lo actualizaba los fines de semana. Mientras tanto seguía dando clases de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y bueno, llegó un momento en el que la máquina que teníamos no daba más de sí. La base de datos de Donde tenía 30.000 recursos internet de España. Un recurso no tenía por qué ser un servidor web, podía ser una simple página en un servidor web. Y ya no dábamos más abasto. En ese momento aparecen los primeros portales comerciales y las empresas telefónicas empiezan a dar acceso a, un poco antes, a ciudadanos privados. La internet que yo conocí inicialmente era la internet de las universidades y de los centros de investigación, no la de los ciudadanos privados que en su casa se conectan. Y bueno, tuvimos una especie de atalaya privilegiada para ver el crecimiento de la internet en España, ver cómo la cosa se disparaba. Y bueno, después cerramos Donde. Hubo muchas muestras de condolencia del estilo, ya hace meses que no usaba Donde, pero si necesitáis que os eche una mano, es decir, esa sensación de que la tecnología habría sobrepasado la iniciativa y que ya no era útil, no nos la quitó nadie. Y cerramos Donde y nos dedicamos a otras cosas. Entonces se creó en mi universidad el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías. Me ofrecieron la dirección y se creó para potenciar la mejora, para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la universidad mediante el uso de las nuevas tecnologías.